¿Quién de ustedes está aquí? ¿Quién de ustedes pudo ir? Si en un tema mi corazón dejé sangrando por ahí Que me lo devuelva después Que me lo devuelva después Deje mi alma por ahí Junto a vos sentada allí En un poti donde la humanidad se mire sin saber Que en el año 5.000 Todo puede estar igual Hoy no saldré de mi cama Despido las horas que dejé en mi guitarra Me quedo con lo que soñé esta mañana Cantando esta simple canción para vos No saldré de mi cama